Nosotros somos nueve, nosotros donde estábamos antes tuvimos que desocupar, el dueño si no vivía de vuelta quería su casa, donde estaba él atrás también le pidieron, por eso él nos pidió la casa. Que por favor la gente me ayude a conseguir un hogar para mis hijos, son todos niños menores, tengo una nieta de dos añitos que también necesito un hogar. Yo no le pido que me regalen nada, yo gracias a Dios podemos pagar un alquiler. Le pido que por favor me ayuden a conseguir un hogar, andamos en el lago con los niños, no podemos andar en el lago con los niños porque son niños chiquitos. Yo estoy desesperada, le pido a la gente que por favor me ayuden, yo puedo pagar un alquiler pero que me ayuden a conseguir un hogar para estos niños. Únicamente nos falta la garantía porque nosotros anduvimos por Baudino Romero, anduvimos por Hernández, tenemos una casa en vista para todos nosotros, tenemos la plata, el dinero, pero nos faltan las garantías. Le pido a la gente que por favor una casa por dueño que me alquilen, yo tengo la plata en la mano para alquilar, no es que nosotros nos fuimos porque debemos alquiler, no, gracias a Dios nunca debimos, nunca molestaron las garantías que teníamos, nunca. Le pido por favor que me ayuden a una casa, tengo muchos niños. Gracias.